Los pueblos de este gran país que es México, Bavispe es una zona del estado de Sonora que colinda con el estado de Chihuahua, los dos estados más grandes de la república. Es una tierra pues histórica porque ahí son dos gobernadores, don Nacho Soto y el actual gobernador, doctor Francisco Alfonso Durazo Montaño. Y Bavispe, según Imanol Canellada dice esto, en Bavispe Carlos René Padilla dialoga con el mundo rulfiano, pero también con el western, el noy y el terror gótico, entregándonos una colección de cuentos apasionante por su diversidad narrativa. Coincido con Imanol, la leí de una sola tarde, hay que leerla en las tardes, ya en las noches, híjuela, da miedo, pero sí está muy entrañable, me gustó. Me quedé serio, sobre la tortilla de harina puse la carne deshebrada bañada en Chile Colorado y lo envolví. Coloqué el plato en su regazo para que pudiera comerlo, ella no hizo ningún movimiento. Cerró los ojos, sospeché que estaba recordando. ¿A qué viste, nana? le dice el narrador omnisciente a su abuela. Ella negó varias veces con la cabeza. Pronto se corrió la historia de que un espíritu se aparecía cada cierto tiempo en la calle de mi casa. Una niña quedaba vuelta en la esquina seguida de una llamarada azul. Muchos decían haberla visto, siempre de espalda. A punto de voltearse, ya para ese entonces me hacía cargo de la tienda. A mi papá un problema de vista severo se lo impedía y a mi mamá se dedicaba a cuidarlo. Los detalles de las apariciones siempre me llegaban a mí, al taniche. Pero ya habían pasado cinco años desde que supuestamente yo había visto el ánimo. Es un cuento espeluznante, Bavispe, me gustó. Es un cuento que disfruté tremendamente. Me recordó a la sierra, nuestra sierra profunda, nuestro sonora profundo del que todos estamos orgullosos. Y vale la pena leer este glorioso libro, Bavispe, de Carlos René Padilla, Premio Cuento del Concurso de Libros Honorense. Muchas gracias.